Miren esta joven chica fue operada, le hicieron un trasplante de corazón, ella recibió el corazón porque su corazón ya no funcionaba y aquí podemos ver la cicatriz, esta cirugía es corazón abierto y como vemos no se usa lo que es sutura sino grampas y se va engrampando, mira tú, impresionante ¿no?